Bueno, sí, primero quiero reconocer que el rival fue muy superior en el primer tiempo. Nunca nos acomodamos, nos ganaron las espaldas, muy desordenados. Pero bueno, esa fue mi impresión del primer gol, así como de otras jugadas que ahí fueron dudosas. Más no quita que el resultado, pues es justo porque fue un mejor rival durante los 90 minutos. El segundo compusimos mucho, tuvimos, pero bueno, esto quedó así. Sí, no es la primera vez que nos pasa en el torneo, casi siempre nos madrugan, se van arriba. No entramos con la determinación y la intensidad que debe ser y eso nos mete en muchos problemas. Ya después controlamos, corregimos. Nos ha alcanzado, pero hoy no fue así. Pero te digo, yo tengo que ser justo y claro en mis ideas y pues sí, sí fue un rival muy difícil. El mejor, yo creo hasta ahorita. Y bueno, pues ahí está el 3-1. Bueno, es más de oficio de ataque, Christopher. Y esa fue nuestra intención. Yo sentí a Alexis llega, pero no tiene, no termina las jugadas con tanta efectividad. Y bueno, pensamos que Chris lo iba a hacer con esa alegría y esa dinámica que le da. Pero ya no fue este su partido. Bueno, pues es lo que hemos hablado. Nosotros tenemos que estar pensando en mantenerlo más cerca de los líderes. Hay que recordar y no lo digo a manera de pretexto que al final la tabla se divide. Salen cuatro que son sin derecho a ascenso. Tres de ellos están arriba. Y bueno, ya mantenernos ahí en ese grupo de líderes para ocupar los primeros puestos una vez que termine el rol regular y ser los primeros con derecho a ascenso. Gracias.